Visión espiritual por medio de la pureza personal. Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 La pureza no es inocencia, es mucho más que esto. La pureza es el resultado de una continua armonía espiritual con Dios. Hemos de crecer en la pureza. Nuestra vida con Dios puede ser recta y nuestra pureza interior sin mancha. Aunque ocasionalmente nuestra vida externa puede quedar manchada y sucia. Dios no nos protege de esta posibilidad a propósito. Porque esta es la manera en que reconocemos la necesidad de mantener nuestra visión espiritual por medio de la limpieza personal. Si el nivel extremo de nuestra vida espiritual con Dios queda dañado en lo más mínimo. Hemos de echar todo lo demás a un lado hasta que lo rectifiquemos. Recuerda que la visión espiritual depende de nuestro carácter. Son los de corazón limpio los que ven a Dios.